Hermosillo Sonora Esta mañana se dio a conocer a través de las redes sociales, el accidente de las gemelas de Guaymas, que participaron en La Voz México y que ocurrió en el kilómetro 199. Viajaba toda la familia, al parecer le sacaron la vuelta a un bache y el auto se volcó, el padre de la famosa jovencita era quien conducía a la hora del accidente. Quien perdió la vida es Lisbeth González de tan solo 18 años de edad, el accidente se registró al parecer a las 4.30 de la mañana de este 31 de enero, las gemelas se dirigían a Puerto Peñasco, lugar donde el día de hoy tendrían una presentación artística con el público de esa entidad del estado de Sonora. Lisette y Lisbeth, pertenecieron a La Voz México 4ª edición, de la mano de su coach Yuri, lograron llegar hasta el episodio de los Playoffs que fuera emitido el 30 de noviembre del 2014. Ambas siguieron abriéndose camino en la industria de la música. Que descanse en paz. ¡Gracias!